Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Dominion desde Diablo Immortal para empezar con una serie, espero, supongo y deseo, básicamente por la campaña de Diablo El juego este ya sabéis que salió en móvil y en PC al mismo tiempo de hecho vais a ver que la estética es completamente móvil, que es para lo que está optimizado se puede jugar en PC, se conserva lo que es el tema del progreso tanto en el móvil como en el PC lo cual lo hace bastante útil, igual que pasa con Albion y otros juegos que ya han implementado este sistema Sí que es cierto que vamos a ver lo que es la parte de la campaña, más o menos hasta el 95% del juego según las estimaciones es free to play, luego después a partir de ese 95% ya sí que empiezan a encontrarse problemas en la dificultad del progreso y todo ese tipo de cosas que hacen falta meterle en principio dinero para poder progresar más fácilmente, si bien se puede conseguir todo de forma gratuita, como le pasa a la mayoría a los free to play Esto evidentemente en una saga como la de Diablo, una saga tan querida, ha sido algo bastante criticado pero bueno, Blizzard ya sabéis que en un momento dado fue consumida por Activision y Activision fue consumida por el Diablo, básicamente y nunca mejor dicho Entonces vamos a darle una vueltecilla a nivel de campaña y todo eso, me imagino que va a estar muy bien a nivel gráfico vais a notar diferencias con respecto a lo que son los juegos habituales de PC no compararlo con el Dragon's Ark por favor, no tiene nada que ver, estamos hablando de un juego actual Entonces, sí que es cierto que, ya os digo, mi idea es pasarme la campaña únicamente no voy a continuar luego después ni con los niveles de leyenda ni todo eso ya si acaso con eso continuaré por mi cuenta pero sí que como tenía subido el Diablo 3 y el Soul Reaper pues me apetecía subir también el Diablo Inmortal, para que tengamos todas las campañas en el canal ya me vais diciendo, a ver qué os parece, a ver si os gusta la idea, etc, etc y bueno, vamos al lío la clase la tengo clara, ¿vale? por una sencilla razón llevo mucho tiempo sin poder coger la clase de Nigromante pero bueno, tenemos la típica de cruzado de siempre, ¿vale? de hecho creo que hice toda la aventura con esa el Bárbaro mola mucho, por todas las cosas evidentes está a punto de decir el rey en el norte vale, por aquí tenemos el Mago Mago no me voy a hacer, ¿vale? porque ya me hice uno también en el Diablo 3 no me apetece los Cazadores de Demonios que los implementaron y tal están muy chulos como clase, ¿vale? pero ya os digo, lo tengo claro las estoy enseñando simplemente porque las veáis la de Monge, que es el rollo del Taijisu este que va a ir pegando hostias cruzado y por último la de Nigromante me voy a pillar esta simplemente porque me apetece no es otra cosa así que vamos para adentro entre feo, muy feo o feísimo, ¿no? me voy a quedar con esta ¿vale? y luego después la vista previa del equipamiento esta está tremenda, ¿no? esta está bien, sin más esta está tremendérima vale, bueno, vamos a ir un poquito así como no sé, como si nos hubieran salpicado la tomatina básicamente vamos a ello nombre Dimenium crear vale, me ha dejado perfecto venga, pues vamos al lío la cinemática todo lo que ponen al principio simplemente pues bueno un segundo que me quito yo de aquí joder puedes estorbar en todos sitios ahí vale, me voy a poner aquí arriba del todo, ¿vale? yo creo que ahí va a ser donde voy a estorbar menos vale, ya vemos que tengo por aquí esqueletoides vale, típico menú con nivel tenemos luego después la habilidad activa que me imagino que son los los esqueletos estos tenemos un menú no sé exactamente qué es esto configuración idioma en español la post es en inglés porque no se puede poner de otra manera sonido, tal control vale, se puede poner el mapa en pequeño o en grande va a estar justo donde va a estar mi cámara o sea que ya lo siento controles nada, vale, pantalla a ver en pantalla que tenemos clásico, cálido, vintage y frío joder, que de cosas vamos a poner el clásico gráficos no sé si puedo poner algo más nitidez de la imagen activado, vale sincronización vertical la voy a activar por si acaso y selección de calidad muy alto vale, que entiendo que ya está vale alto, muy alto, alto muy alto, alto, alto activado, activado, activado vale, correcto chat nada porque me da igual cuenta nada vale bueno, 29, 21 esta es mi cuenta vale, pues si me queréis agregar en algún momento para que lo sepáis no sé cuánto voy a jugar vale, o sea que de normal estaré con la campaña y poco más me imagino vale, vamos a ello un señor por aquí está un poco regulero vale enemigo no sé por qué se ha ido para atrás esto vale 3% me imagino me imagino que se podrán romper cosas en el entorno vale se sigue haciendo con el shift para atacar atacamos con botón izquierdo y nos movemos también con botón izquierdo eso me resulta un poco real yo antes bueno pues ha pasado que que cosas han muerto bueno toda la historia esta no sé si estaba en un punto intermedio a ver esto que ocurre se lo puede matar bueno los esqueletos quitan poco quitan es como un daño continuo de pegatina pero quitan poco de momento no puedo lootear nada así que seguimos para adelante vamos a cargarnos al reanimado y vamos a por el cultor vale ok que es el que me imagino que podrá ir levantando gente vamos a por los cultores lo primero de todo me quitan pero como es un tutorial creo que puedo tanquear daño o sea que tampoco a los esqueletos desde luego les quitan poquísimo eso sí que está claro vale tenemos una nueva habilidad que supongo que la tenía que haber utilizado ahí pero vale tres y apuntamos con el ratón vamos a verlo hola un extranjero traído donde no se pertenece ok vale tiene una bella sonrisa este señor vale es apretando el 3 pero yo creo que hay que estar un poquito más cerca rollo vamos a ver ahí vale sí es estando un poquito más cerca me da un poco la sensación voy a quitarme de aquí bueno tutorial en principio me imagino que con esto no habrá mucho problema vale tengo por aquí un manto y ya está no hay nada más vale vamos a ver si con la I vale efectivamente me puedo equipar por aquí cosas el inventario sigue el mismo rollo vale o sea que seguimos tipo inventario con casillas limitadas lo cual está guay lo que me mola es lo del tema de que de base ya lleva el escudo aunque el escudo y la hoz aunque no lleven nada de equipado es curioso vale y cosméticos nada uff perdón covid para vosotros no que me ha dado un poco de achus venga vamos a ver todos estos tienen que morir porque siempre ocurre lo mismo que los NPCs el tío está vivo todavía parece eso las físicas le están rebotando contra las piedras vale a ver no habilidad disponible habilidades explosión de cadáveres esto mola detona todos los cadáveres de la zona selecciona cada explosión inflige 51 puntos de año equipatela por favor vale ok y esto pues igual que pasaba antes me imagino que luego después podemos ir equipando otras habilidades diferentes así que mismo sistema yo que sé matar cosas donde vas a mirar si no he clicado me han mandado me han mandado automáticamente aquí vamos para allá vamos para allá vamos para allá uy coño os prometo que ni lo había visto no sabía que había aquí un enemigo apuntamos hacia donde corresponde gracias chuzo a ver que es esto de chuzo equipatelo vale ahora sí hemos cambiado de arma y desaparece el arma por defecto o sea que es como que la guadaña no la llevaba vale ok vale hace explotar ok vale fácil sencillo y para toda la familia sigamos he ido a hacer explotar eso pero como la animación ha tardado 27 años la da tiempo a volver a pasearse ya de todo vale no sé si con eso he hecho algo ok y ya tenemos por aquí túnica calzas vale vamos a mirar por aquí por si acaso hubiera algo más que en principio creo que no y vamos a ello a ver es muy móvil vale o sea el tema gráficos y todo eso se ve claramente que está preparado para ver si es un móvil pero tal y como le pasa a Diablo de siempre es bastante llamativo eso sí es como un Diablo 3 con una reskin tampoco vamos a decir otra cosa porque la realidad es esa que parece un Diablo 3 reskinado y ya está ¿me mejora? no es lo mismo ¿no? vale lo dejamos ahí de momento ya lo tiraremos los escenarios y todo ese tipo de cosas muy chulos como era de esperar vale fuera y vamos a por estas pero si os fijáis por ejemplo los modelados y todo eso tiene ese rollete low poly no llega a ser low poly evidentemente vale que se le ve que de hecho no puede acercar ni alejar la cámara que normalmente se puede con el móvil no tiene sentido ese gesto esto que pasa que ah tengo una R a ver vale ok o sea esto estaba preparado para que vinieramos hasta aquí y la lanzáramos ¿no? la habilidad vale y así podemos ver todo el rollo este de que lanzará calaveras de estas hasta por el culo ok me parece guay bastón calzas arcón son los sonidos del diablo original ese sonido es del diablo 1 no sé si luego después en el diablo 3 creo que también lo utilizaron vale vamos a equiparnos esto nos equipamos cualquiera de estos 39 equipamos eso y ya está ok ¿dónde está mi sangre? yo quiero ver sangre me apetece en breves dame un segundito vale ese no lo hemos llevado porque tiene que hacer su animación lo habitual madre mía se ha tomado un champiñón del mario acaba de crecer ok tengo los dos espeletos ¿verdad? vale muerto ah no pero él no lo ha matado ahora sí vale de momento sencillo vale vale y a este lo liberamos ok el herrero no podía ser menos sí corrin vale vale aquí nos enseñan lo de los pergamino de portal hay que entender que en un momento dado pergamino de portal será bueno sí hay que entender que en un momento dado se entiende que puede entrar gente nueva a la franquicia ¿vale? porque evidentemente la franquicia tiene más años que el puto sol entonces tienen que explicarlo los pegaminos pegaminos pergaminos y todas las cosas estas como como es normal ¿vale? o sea que entendámoslo como algo natural dentro del sistema de diablo pero que lo tienen que explicar vale esto se parece un huevo a la primera ciudad vale que si queremos mejorar las armas que tal lo típico vamos a ir reciclando por aquí cosas que no nos sirven como sería todo esto ¿vale? que nos vayan dando materiales vamos a ver el inventario os juro que le he dado a la I pero a ver ¿os parece buena idea quedaros ahí a mirar? joder vaya fax que acaban de enviar esto se ha hecho ya de paso o sea no sé que tal un whatsapp y no quemar a una persona desde dentro vale bueno por la gente que había por aquí que estaba tan feliz parece que se han ido todos un poco a la puta esto no para de decirme lo de que abra el inventario lo he abierto ya como 500 veces como me estoy preguntando cada vez que eso por un corrin corrin levanta amigo vale me imagino que tendré que salir y volver a entrar alguna cosa de esas para que se reactive ¿no? un demonio en wartham a ver amigo bueno lees muy lento macho venga vamos bueno se tiene que presentar y va presentándose desde la primera edición ¿vale? o sea yo creo que en cada uno de los DLCs se ha presentado también a ver rostro cubierto de llamas solo puede ser el suyo no es lo normal ¿vale? o sea tener un rostro lleno de llamas salvo que te hayas quemado a lo puto bonzo no es lo habitual bueno están buscándolo en las esquilas de la piedra del mundo esto si alguno de vosotros no ha visto Diablo 3 o no conoce la historia básicamente pues la piedra del mundo esta es la piedra de la condenación que fue con la que Diablo se hizo el puto jefazo ¿vale? que luego después efectivamente la cogió Baal que eso fue la esa fue la expansión o sea que esto se entiende que fue antes de la caída de de la estrella o sea de Tirael o sea que esto se sitúa después de la del el señor del caos creo que se llamaba la expansión esa que es la de Baal básicamente vale por aquí tenemos pergaminos de Zacarun no lo podemos leer ¿vale? o sea que nos podemos volver locos como vayamos leyendo todo esto es básicamente un ángel tiene pinta de sentir a él vale os lo dejo por ahí para que lo podáis leer y vámonos vale prosigamos tío y que siempre andan igual hay más vale perfecto le daba al 2 y era al 1 al que le quería dar vale tengo una nueva habilidad entiendo o es solamente ah no vale que es de rango 2 ¿no? esto bueno tiene unas cuantas habilidades el colega ok sigamos cuando termine el tutorial tendré todas las habilidades básicas me imagino vale llevamos carga de electricidad los altares son típicos para conseguir beneficios por tu espinas voy a dejar que se encarguen de él mientras tanto vamos recogiendo por aquí cosas creo que cuando cuando el equipamiento que estás recogiendo no tienes nada en esa ranura se debería equipar automáticamente esto por ejemplo se debería equipar automáticamente es lógico que lo vas a necesitar ya está no te hace falta más pues si spameas la habilidad esa está de puta madre porque va pegando petardacos a todo vale tenemos que ir por abajo obligatoriamente no puedo ir por arriba no me dejan vale hay como una nube ahí que me está diciendo por aquí no vale te centras en una y te dedicas a reventar y ya está la telaraña se ve como el orto se ha pintado la zona pero ya está que lo normal de las telarañas es que te pintan un poquillo más la zona ey élites let's go ok manto de inteligencia ole nuestro primer objetito azul me imagino que igual que le pasa a los anteriores la progresión a nivel de los primeros objetos que vamos a conseguir y todo eso va a ser tocha o sea que enseguida te vas a encontrar con que vas medianamente bien equipado y luego después el equipamiento que llevas no vale ni para cagar hasta que no empiezas a hacer fallas y cosas por el estilo que ya os digo en principio no creo que me vaya a entretener mucho con el con el endgame creo luego después lo mismo cambio de idea o yo que sé porque nos esté molando mucho o lo que sea pero de momento quiero pasarme la campaña luego después iremos viendo vale ya tengo habilidad para la cuarta ranura que son las agujas de hueso equipar aquí vale muy móvil todo están pesados todos los controles para ser utilizados con el móvil 100% vale cotita de malla a ver me mejora y me mejora un poquito más de daño me mola mucho lo del escudo de hueso y la y la guadaña más que cualquier otro arma para el negromante vale es que la habilidad esa la de explotar a enemigos como como la puedes spamear o sea que le puedes estar dando al botón y simplemente con que te pillen rango ya está está que te cagas porque al final te dedicas a hacer que exploten le vas dando y ya está o sea está súper guapo en ese sentido para la caza de la vitalidad me tienen que mejorar obligatoriamente bastante bien sigamos lo mismo lo mismo me dejó algún hola buenas tardes vale a tomar por saco me han matado a todos los sí verdad venga vamos a sacar por aquí entonces esqueletos habilidad especial madre mía como vais a pillar cacho amigo vale súper fácil no esperaba menos pero ha sido súper fácil esquirla la voy a absorber yo vale este entiendo que sí que es el boss de verdad ¿no? del tutorial es un es un camaleón hormonado un camaleón que ha tenido una mala siesta no he utilizado todavía esta habilidad debería utilizarla ey se me ha pillado me sale continuamente el espíritu de a ver a lo mejor me puedo coger esto y subir de nivel también ya de paso vamos a sacar de ahí a nuestra gente le acabo de hacer polvo con la habilidad esa con el tema de explotar cosas en el suelo lo acabo de reventar ok vale por aquí ya creo que no queda nada más vámonos fácil sencillo y para toda la familia ahora miramos lo que he recogido ¿vale? que no y esto me imagino que será algún tipo de preludio con respecto al diablo 4 es una historia independiente completamente como si fuera un spin-off de nuevo en el fin de la vida de los sueños han perigido por esta estona es un beacón para la vida y Kate sabrá lo que hacer con ella de nuevo lo mismo he dejado algún cofre o alguna cosa me da un poco igual ¿vale? o sea no no volváis locos las recompensas del principio no dan casi que igual lo vamos haciendo porque lo vamos haciendo hostia esto está de puta madre vale lo vamos haciendo porque lo vamos haciendo pero que nos da un poco igual de momento parezco un un turista por ahí vale gente agradecida NPCs que tengan las gracias tipical a ver que tenemos por aquí adiós no he clicado nada se va ahí para continuar la conversación eso tiene que ser algún script que tienen para para el móvil vale ahora tenemos que ir a Aswold entiendo entiendo ¿no? venga cara ahora me sacas el portal aquí dentro y no veo un capullo esta entiendo está entiendo que es otro negromante venga ya está ¿no? tenemos que ir para allá vale ya he recuperado mi cámara servicios todo esto fuera que no quiero llevar el inventario llenito de porquerías venga tienda leyenda búsqueda códice bestiaria amigos buscador de grupo banda de guerra entiendo que todo eso se desbloqueará cuando termine el tuto ¿no? más o menos somos ahora mismo nivel 10 molaría que hicieran una versión de Diablo en la que podrás de alguna forma elegir tú que se propague vale un mapa vamos a cogerlo esto es sanctuary para proteger estas son todas las ubicaciones que vamos a hacer en este entiendo vale vale y de ahí vamos a Westmark en Westmark en Westmark creo que ha habido ya misiones ¿no? en otros en otros diáolos ven en cuidado tan a sé que es lo típico vale 100% con esto ya nos podemos ir a lo del cementerio así que me parece un buen momento ha salvado Wartham continúa para obtener más gloria y recompensa sube nivel le aumenta tu poder lucha contra males aterradores consigue recompensas valiosas ok ahora es cuando me dicen apagar no 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 sé que no vale vale el mapa lo tengo justo en la cámara vale así que lo bajo esto un poquito para que lo podáis ver vale pero básicamente está ahí podemos abrir el códice está bien la esta ya estoy viendo por aquí pase batalla o sea que ok habla con el herrero reciclo un objeto vale ya tenemos el nivel 2 con lo que me han dado otra cosita y bueno tenemos por aquí los logros lo típico vale y por aquí tendremos pues todas las misiones de las principales que me imagino que serán todos los niveles porque estoy viendo por aquí infierno 1 infierno 2 o sea que cosas que iremos haciendo ya os digo no sé muy bien como como va a ser esto eh tienda hostia ya me lo estás diciendo todo lotes venga dame un lote estas son las cosas que se echa se echa mucho la gente encima porque diablo no era esto vale o sea esto es un free to play pero se entiende que a día de hoy lo que mejor funciona solo free to play ya está o sea no no tiene más hay que buscar la manera de monetizar lo que pasa que creo que aquí han buscado la forma de monetización más bruta que se les ha ocurrido lo cual es normal entre comillas vale vamos a recoger esto que son marquitos y cosas cosméticos lo típico y por un euro me dan cosas vale y de pronto ya llevas un arma que este arma seguro que será buenísima cosmético vale ok ya está y orbes para conseguir más cosas todo eso me da igual no voy a utilizar nada de todo eso o sea que nada vale pues dejo por aquí el episodio este yo os digo el juego está bien es un juego móvil no tiene más sé que había mucha gente que estaba con el juego este como oh dios mío diablo tal no sé qué esto no es diablo vale esto es un spin-off esto es como cuando hablamos de star wars y dices hombre la verdad que tampoco estuvo tan mal no no los spin-offs no son la saga principal pues a esto le pasa lo mismo vale está bien no sin más va a estar chulo es diablo en el sentido de que es la historia está ambientado en juego tipo móvil creo que no lo vamos a pasar bien espero que sí y que me acompañéis en este en este camino iremos subiendo vídeos y ya está así que por aquí nos vemos chao chao